Hola, 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 muy buenos días o tardes o quizás noches chicos y chicas Depende de la parte del mundo en la que me estén viendo Sean bienvenidos a la episodio número 27 de Pokémon Joven Adventures No es lo que pues nada chicos, se preguntarán que que estoy haciendo acá Pues nada chicos, se me ha olvidado mostrarles cuando estuvimos por Malvalona Que aquí en este canicino cuando obtienes el monedero en el juego original te dan MTs y cosas así No, aquí te dan Pokémones chicos, vale, así que Y vamos a ver, vale, ven Pokémon del nivel aleatorio, solo por 10.000, ¿le hacías participar? Sí Y si lo aumentas, pues se sale la oportunidad de que seas Shiny, vale chicos Así que vamos a ver qué Pokémon nos puede salir, vale Va, una hora mierda, vale chicos, nos vamos de acá Es un Pokémon que la verdad no me gusta para nada Pero bueno, creo que haríamos esto cada, no sé, 4 o 5 capítulos chicos Porque tampoco quiero gastar dinero, vale Porque tengo que empezar a ahorrar para la liga Pokémon muchachos, vale No, acá, veamos, quiero eso si ver si es Shiny o no Veamos, vale, pues no es Shiny Es Norlats Es Noruts Vale, entonces vamos a organizar esto un poco chicos Como saben, soy un maniático con el orden Así que tengo que dejarlos en orden, así que es así Bien chicos, perfecto Ahora sí lo que vamos a hacer es continuar con la historia Que continúa en volver a la última ciudad en la que estábamos, vale chicos ¿Dónde está Pelipper? Vale, vuelo Vamos a volver chicos y hacer todo el evento Bien Aquí estamos chicos, vale Perfecto Y bien, vale, aquí está Mei Vale, antes hay que hacer un evento que no me recordaba chicos Así que para no perder tiempo voy a hacerlo fuera de cámara Así que enseguida regreso Vale chicos, ya hemos vuelto Y pues he hecho el evento El evento básicamente era hablar con este tipo Ganarle un combate Y nos daba una EMT Una EMT, no se va a dar EMOSUR Pero no era Y en cambio de ella nos da Vuelo, vale Así que pues bueno, ahora sí vamos a hacer esto Que es lo que vinimos chicos Digo, no nos da vuelo, sino nos da una pepita, vale Ahora sí vamos a ver Ahora sí vamos a hacer lo que vinimos a hacer chicos Básicamente que esto va a ser Aura Que para mí toda la vida va a ser Mei por el anime Vale, tengo a Yolteon de primeras, perfecto Usa Trueno, no lo falla Así que yo creo que ese Yolteon Perdón, ese Pichon No va a aguantar un ataque de Yolteon Perfecto para su mamá Perfecto Su siguiente Pokémon es un Brilum Que pues la lógica es sacar a... ¿Dónde estás acá? A Pelipper Perfecto Bien chicos Y esto sería lo último que tendríamos que hacer por acá chicos Porque el edificio en el que está cubriendo Mei chicos es el centro comercial Y la verdad no es que hayan buenas cosas ni nos den nada más impresionante Antihidrobomba Vamos a ver Si lo matamos de una Hidrobomba No creo porque es planta Exacto Vamos a hacer esto un poco rápido Joder puño dinámico era eso Puño mareo No me jodas Pokémon Vamos a enviar a Charizard Gracias Lanza llamas Pum Para tu casa Perfecto Wailord Sí vamos a cambiar Y vamos a enviar a Diría yo que a Haps Vamos a ver Está haciendo sol Así que el rayo solar pega de primeras Perfecto Último Pokémon es un Blyziken Y estoy en la mierda chicos Vale Vamos a enviar a Matchup A Dalejo Vamos a ver si puede Tajo cruzado Bien Tiro y tal Pum Para tu casa Perfecto Ahí está Casi perdemos a Matchup Chicos Bueno Y pues como les digo No hay nada más que hacer acá Acepto curarnos Bien Perfecto Y vamos a vender la pepita Que nos han dado chicos Pero eso se hace en el centro comercial Soy un imbécil Vale Vale Vamos a entrar acá Vamos a ponerle Acá Vamos a vender ¿Dónde está la pepita? Tengo seis pepitas Ah nos da seis pepitas Pues bueno Es dinero Gracias Y nos vamos de acá Ahora sí chicos Ya no hay nada más que hacer en esta zona Así que bien Vámonos Por acá Hay que seguir Ven Recuerdan que antes no nos dejaban pasar Pues ahora Vale ¿Qué toca hacer acá? No recuerdo Wildmer salta alto Vale Vale No No recuerdo ¿Qué toca hacer en esta parte? Precisamente Chicos Vale La verdad No recuerdo Pero Buah No recuerdo muy bien En serio ¿Qué toca hacer acá? No recuerdo No recuerdo Vale Vámonos Rápidamente Eso sí Porque creo que había aquí Si no estoy mal Había un evento ¿Vale? Como les digo Estamos en pleno evento Del Team Mag Salían Kangaskhan En esta ruta Salían buenos Pokemones Como les digo No recuerdo muy bien ¿Qué era lo que tocaba hacer acá? Chicos Vale Huimos de acá Perfecto Vale No puedo pasar por acá Pero sí por acá Bajo Haunter Ya tengo un Gengar Así que jódete No recuerdo muy bien ¿Qué toca hacer? Chicos La verdad Estoy muy confundido Vale Aquí ya capturamos También Pokémon de ruta Por acá ¿Qué hay? Ah vale Por acá no te Pero Hay que usar corte ¿No? Por acá No recuerdo Vale Creo que toca Voy a seguir Por acá nuevamente Pero si esto ya lo hicimos Es verdad Muchachos Diría yo que sí Vamos a hacerlo Metele Turbo Dinámico Vale Por acá Creo que sí Aquí ya estuvimos Muchachos Como les digo No recuerdo Qué toca Va a ser Este juego Recuerdo algunas partes Chicos Pero no todo Porque pues No tengo memoria Fotográfica ¿Vale? Por acá Arriba Era así Tiene mucho coraje Y tú ¿Qué me dices? Veamos Era el monte Epídico Es el lugar Donde ya Hacían las almas De todos los Pokémon De la mente De ta 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 Vale Vale Quieres oírla Así Vale Perfecto No recuerdo Qué tocaba hacer Chicos La verdad Como les digo Pokémon Vamos a usar vuelo Porque no recuerdo Qué tocaba hacer Chicos No recuerdo Hacia dónde Había que ir Esto Lo que es Esperen Un momento Esperen Acá No me da Vale Si no estoy mal Tocaba ir a esta ciudad Chicos Un momento Veamos Por acá Tocaba ir Si no estoy mal Vale Sí Perfecto Había que ir por acá Y hay que hablar Con este sujeto Vábor Por supuesto Los planetas No sé qué mamás Bla 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 Vale Vamos a adelantar Eso un poco Vale Bien Bien Vale Sígueme Bien Aquí está el equipo Plasta Con Magno Y se van Vale Ahora Tendremos que volver Ya recuerdo Ahora sí Qué tocaba hacer Chicos Vale Tengo que volver Otra vez A la última ciudad En la que estábamos Podemos Bueno Tenemos que volver Acá Bien Y ahora sí Entedoria Se supone Que ya Podríamos Seguir Vale Veamos Ah joder En serio No Vale Entonces Estoy perdido Chicos No recuerdo Qué tocaba Hacer muy bien Acá Vale Vamos otra vez A donde este tipo Que estaba Aquí adentro Digamos Que era lo que nos decía Acá Por favor Pero por qué Reagaría Por qué Querría el equipo Magna Que fue Al fondo del mar No tengo nada Que hacer Contra ellos Vale No nos dice Hacia dónde Hay que ir Chicos No sé No creo Que sea hacia acá Esperen un momento Momento Chicos Momento Momento No creo Que como Esto no No creo Que sea Como les digo Hacia acá Espere Huimos Vale No quiero luchar No quiero nada Quiero deshacer este evento Lo más pronto posible Vale Acá No creo que sea el evento Que hay acá Chicos Aquí no hay nada No Porque esto ya lo hicimos También No Vale No creo que sea Entrar acá Porque aquí como les digo Ya estuvimos Vale Veamos Vale 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 Pokémon aquí De hecho aquí creo que Ya incluso capturamos Pokémon de ruta Veamos por acá Va Joder Por donde era Muchachos No recuerdo Vale Un momento Vamos a parar el video Chicos Si era por acá Y si no Pues Esto Investigaré Vale Muchachos Ya hemos vuelto Y la verdad Es que no entiendo En serio No sé hacia donde Hay que ir Chicos Ya no No recuerdo Hacia donde era Vale Porque veamos Si vamos hacia Ciudad Portual Se supone que Vale Que no nos dejan pasar Podemos bajar Por acá Creo que sí Y podemos avanzar Vale No sé si tocaba Ir por acá Chicos Pero pues Vamos a ver Y creo que en Ciudad Portual No hemos capturado Pokémon de ruta Si ruta 134 Vale Creo que aquí no hemos capturado Pokémon de ruta Como digo Y vale El oleaje va Hacia otro lado Chicos Así que Diría yo que no es por acá Baja Baja No es por acá Vale 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 Chicos Estoy perdido Estoy jodido Porque no sé hacia donde Tocaba ir Como les digo antes Eh Veamos Bajemos 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 Quítate Eh Por acá Hacia abajo Vale Por aquí Tampoco hay paso Vale Muchachos No se No haya hecho Este combate En serio Va No importa Escavar Para tu casa Perfecto Escavar Y para tu casa Perfecto Vale Chicos No recuerdo Hacia donde hay que ir En serio No recuerdo Porque a ver Eh Joder Vamos a ver Una cosa Chicos Vale Es que Hacia aquí No hay paso Entonces no sé Hacia donde Carajos Es que hay que ir Vale Tentacuel Y Wengol Vale Por acá No hay paso Tampoco Pokémon Vale Por acá Hacia donde Llegamos Llegamos a esta ciudad Que vale Vuelo Vamos a ver Vuelo para sacar Solamente el mapa Vale Joder Vale Espérame un momento Chicos Vuelo Joder Chicos No 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 recuerdo Si a donde hay que ir En serio Que no No lo recuerdo Chicos Vale Valiente Mierda Chicos Porque en serio Veamos Recordemos Chicos No recuerdo Si a donde hay que ir Vale Por acá Espírenme Acá Vale Vamos a ir acá Y Intentar ubicarnos Vale Creo que en el centro Pokémon Hay un mapa De joven Sí Vale Estamos acá Vale Vamos a Poner esto Un poco Normal Vale Pueblo Ormar Areópolis Ciudad Alegra Ciudad Colosila Vale No recuerdo Chicos En serio Que no me acuerdo Hacia donde había que ir En la historia Vale Joder Chicos Es que en serio Estoy perdido No recuerdo Hacia donde había que ir Vale Porque es que Veamos Vuelo No podemos Bajar Hacia acá Lógicamente Vale Así que Pues Chicos Creo que va a tener Que pausar El video Y ¿Cómo se llama Esta ciudad De mierda Un momento 121 Ciudad Calagua Vale Y voy a tener Que buscar Chicos Así que Vuelvo En un momento Voy a buscar Que tocar Vale Muchachos Ya hemos vuelto Ya se hace A donde hay que ir Disculpen Duré Como 20 minutos En serio Buscando Por donde ir Y al final No me No me di a donde Tocaba ir Así que Pues Tuve que buscar En un Maldita sea Le cagado Tuve que buscar En un tutorial De youtube Vale chicos Así que Ya se por donde Es que hay que ir Vale Es por acá Esperen Por acá abajo Vale Era por acá Pero Surf Vale De peliper Vale Por acá arriba Súbete Gracias Y toca ir por esta Cueva O sea Todo el tiempo Tuvimos que ir por acá Y no fuimos por acá Vale Así que Bien Ya he dicho esto Y así vamos a continuar Chicos Vale Ya hay un súbito Del team magma Lo enfrentamos Y vamos a hacerle Combate rápido Vale Vale Tiene un Mightyena Pensé que iba a tener Algo fuego Pero no tenía nada Fuego En serio Trueno Para tu casa Bien Mightyena De nuevo Otro trueno Para tu casa Perfecto Vale Chicos Bien Ahora vamos a ir A curarnos Bien Vamos a usar vuelo Para no perder tiempo ¿Por qué me voy a curar? Porque recuerdo Ahora Se empiezo a recordar Chicos Y se vienen Batallas jodidas Vale Se vienen cosas duras En esta parte del juego En este tramo De la historia Vale Así que pues Toca ir curados Toca ir Con toda la delicadeza Que podamos Chicos Vale Para no cagarla Básicamente Vale Bueno Ahora no me deja entrar Acá Perfecto Bien Entonces ya A ti ya me enfrenté Así que no me jodas Vale Bien Velocidad normal Vale Ahora tenemos que usar Esto de los Trollotransportadores Que Vale También es un poco Harto Chicos Vale Aquí hay otro combate Contra el Mi hombre Y dice Bla 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 Tick magma Vale Vale Vamos a ver ¿Qué me tienes? Vale Tienes un Pokémon Que es un Crobat Volador Veneno Así que Seguimos con No me falles El trueno Gracias Yultion Eres genial Vale Vamos a ver No creo que lo aguante Le sacamos Muchos niveles De hecho Bien Perfecto Ahí está 2800 Sin madre De puntos De experiencia Bien Vale Chicos Vale Perfecto Ahora por acá Un momento Que creo que me dejé Un objeto Acá abajo No Vale Perfecto Vamos a seguir Ahora sí Chicos Vale Que somos Cobardes No somos Vamos a luchar Glygar Vale Danza Espada Trueno No lo afecta Se me olvida Vale Peliper Hidrobomba Para tu casa Siguiente Pokémon Claydol Vale Otro Pues Hidrobomba Para tu casa Perfecto Bien Ahora Por acá abajo Tu tienes otro combate Bien Perfecto Flygon No le afecta El volador Digo El trueno Pero sí El agua Así que Hidrobomba Para tu casa No Vale Joder No me jodas Charizard Perfecto Charizard Ahí está Ahora Cuchillada No se muere Cuchillada Se muere Perfecto Macargo Sí Cambiamos Tu Pokémon Le vamos a Pelipper Hidrobomba Para tu casa Camerupta No quedan Pepe Surf Para tu casa Perfecto Y ahora Vamos a ir a curarnos Chicos Lo siento Pero es que Es lo que hay que hacer No me quiero arriesgar más Así que Vamos a ir a curar Vale Fuera de cámara Ya regresé Vale muchachos Ya hemos vuelto Vale Ahora no recuerdo Por qué El elevador era Vale Por acá Por acá creo que No era Vale chicos Yo creo que sí Pero pues voy a explorar Lo que más pueda En esta cuadra Vale chicos Digo en este lugar Vale Creo que aquí había otro elevador Sí Y este me lleva acá Este me lleva acá Vale Por acá no es todavía Ya recuerdo Por dónde era Vale Vamos a cambiar De pokémones Eso sí ¿Dónde está Pokémon? Aquí tengo de primeras O sea yo Vamos a enviar a Pelipper De Certa y no Bueno no Vale Estoy confundido A Pelipper Dale Aquí está De primeras Porque si es el Team Magma Pues obviamente Chicos Debe tener pokémones De tipo Fugu Vale Combate Vamos a hacerlo En cámara rápida Veamos que tiene Crobat Vale Hijo de puta Me ha troleado Yolton Vale Trueno Pa' tu casa Eh Maitien Va Joder La próxima Es que hay Jovizna Trueno Pa' tu casa Torcóla Ahí si vamos a cambiar Y vamos a cambiar Ahora si A Pelipper Vale Ahí está Pelipper Surf Pa' tu casa Bien Surf Pa' tu casa Bien Perfecto Fácil y sencillo Chicos Fácil y sencillo De momento Vale Lo que hace Tener buenos Pokémones Chicos Vale Ahora Más combates Acá Un momento Fast forward Vale Perfecto Cameruptas Surf Pa' tu casa Vale Chicos Vamos a hacer Este tramo Del juego Rápido Vale No recuerdo Por qué Elevador Era Aquí hay un objeto Un anidobol Popo Aquí hay otro Elevador Y vale Es por acá Pero Pero bueno Vamos a hacerlo De una vez A menos que Esperen que por acá Creo que había Vale Joder La cagué Perdón Chicos Disculpenme La palabrota Pero soy un imbécil Y la he cagado Vale Por acá Era Si era por acá Pero Si Como llegó A esa otra zona Chicos Quiero llegar A esa zona De allá Vale Creo que era por acá Creo que eso Lo haré fuera de cámara Chicos Para llegar Por esas pokebolas Porque ya El evento Continúa Por acá Si no estoy mal Si Vale Perfecto Llegamos Vaya La tarde Una vez tenemos La brota Voy a Voy a pulverizarte Va Veamos Vale Surf Para tu casa Flygon Surf Para tu Para tu casa Y casa No me jodas No te para Lleza Surf Vale Me jodan la vida Acá un poco Chicos Ve Bajo El hijo de perra Cuchillada Cuchillada Garra metal Vale Me están jodiendo La vida Un poco Chicos Dale Jodo Bien Perfecto Dale Jodo Lo aguanta Puño Dinámico No me joda Los puños Dinámicos Maldita Sea Vale Vamos a Mirar a Haps Que le haga Un gigadrenado Uy Joder Vale Perfecto Crobat Si cambiamos De Pokémon Obviamente Vamos a Mirar a Jolteon Trueno Para tu casa Para tu casa Vale Aquí Dice Jefe Había Había Tomado Adelante Y Vale Nuestro jefe Y Se Van Perfecto O sea Que Ya Podemos Salir De Acá Chicos El agua Tiene Buena Pinta ¿Quieres Hacer Su Puedo Surfear Acá Esperen Un Momento Chicos No Recordaba Esto Y Aquí Podemos Usar Buceo Vale Pero Pues Ya Se Acabado El Tiempo Chicos Creo Que Vamos Dejándolo Por Acá Vale Vamos A guardar La Partida Y En El Capítulo De Mañana Continuamos Chicos Ya Saben Si Les Ha Gustado Dejen Un Like Comentario Suscripción Todo Lo Que Quieran Chicos Y Nos Vemos En Un Próximo Capítulo Recuerden Que He Creado Un Nuevo Evento Chicos El